Bienvenidos a todos, es un gusto. El nombre de la conferencia hoy se llama El origen, me parece, ¿cómo se llama? El origen del nombre, del nombre Adán. ¿Por qué el primer hombre fue llamado Adán? Y entonces seguramente ustedes ya saben la respuesta y van a decir que es el jajam que va a descubrir hoy. Pero se van a dar cuenta en la conferencia que es mucho más profundo de lo que pensamos. Primero que nada vamos a comenzar con una introducción de entender los nombres que son en el judaísmo. La sociedad cree que los nombres son simplemente una carta de presentación. Es decir, la manera de distinguirnos entre los seres humanos. Para que sepan quién eres, de quién están hablando, para ubicarte. Si alguien está hablando de ti, para ubicarte menciona tu nombre, para que sepan de quién están hablando. Sin embargo, para la Torá realmente el nombre no es una sola carta de presentación. Y no es tampoco una manera de distinción entre nosotros. ¿Qué es el nombre? Escúchenme bien. Según la Torá, el nombre es parte de nuestra esencia. Ahora hay que preguntarnos, está muy bonito, es parte de nuestra esencia. ¿Qué es nuestra esencia? ¿Y qué es la esencia? La esencia es nada más y nada menos la Neshama. El alma es nuestra esencia. ¿Un cuerpo sin alma tiene esencia? ¿Un cuerpo sin alma tiene vida? No. Entonces, ¿cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu vida? ¿Qué es lo que te hace ser? Pues el alma. ¿Cómo se escribe alma en hebreo? Lo voy a usar solamente el pizarrón dos veces en la conferencia al principio de la misma. La palabra Neshama, en hebreo, es alma, o sea, nuestra esencia. Y yo dije que el nombre que cada uno de nosotros tiene es parte de nuestra propia esencia. ¿Cómo se dice nombre en hebreo? Shem. Shem es nombre. Si agarramos las letras centrales de la palabra Neshama, ¿qué dice acá? Shem. ¿Qué es Shem? Nombre. Es decir, que no solamente el nombre es parte de tu esencia, sino que me atrevo a decir que el nombre es la parte central de nuestra esencia. Es el eje central de nuestra esencia, nuestro nombre. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a ser atrevido con la siguiente frase, pero es real. Gran parte de lo que eres y gran parte de lo que puedes ser en tu vida se lo debes o lo puedes alcanzar gracias a qué? Al nombre que tienes. Con esto no quiero confundir y no quiero decir que el nombre lo es todo. Es decir, depende cómo me pusieron mis papás, es el destino que voy a tener. No. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si yo diría eso, estaría quitando el libre albedrío. Y no es así. No se quita el libre albedrío. Al final el nombre sí tiene poder, sí tiene una energía, pero, muchas gracias, muy amable. Pero al final de cuentas, el nombre es solamente una tendencia, el nombre es solamente una herramienta de energía que te puede ayudar a alcanzar objetivos, que te puede ayudar a formar tu historia de vida. Y prueba de ello, la última vez que uso el pizarrón, hoy. ¿Cómo se dice libro en hebreo? Qué bien aplicadito soy. Libro en hebreo se dice, como bien dijeron, Sefer. ¿Cuánto suma la palabra Sefer? La Samach es 60. La Fei es 80. La Resh es 200. ¿Cuánto es muy bien Asaf? 3.40. ¿Cuánto suma la palabra nombre, que es Shem? Shem. La Shin es 300. Y la Mem es 40, son 3.40. Quiere decir, que con el nombre, la persona puede escribir su propia historia. Con el nombre, la persona puede escribir su propio libro. Repito, no quiero confundir. Solamente como una tendencia, como una ayuda. No quiere decir, que si eres estrellado en la vida, es porque fue tu nombre. O si eres estrella en la vida, es porque fue tu nombre. Sin embargo, sí lo puedes usar como una ayuda. ¿Estamos claros hasta aquí? Ok. Aquí comienza, Be'ezrat Hashem, la conferencia. ¿De qué depende el significado de los nombres? Ya vimos que los nombres son importantes. ¿De qué depende? ¿Qué significa un nombre? Dos cosas. Punto número uno. El significado de los nombres puede depender por la traducción del mismo. Es decir, lo que significa el mismo nombre en sí. Por ejemplo, el nombre Rafael. Rafael. ¿Qué significado, qué energía tiene el nombre Rafael? ¿Cuál es su significado? Rafael en hebreo quiere decir, viene de la palabra refuá. Refuá quiere decir cura. Entonces, quiere decir que la energía del nombre Rafael, ¿cuál es? Curación. Salud. ¿Cuál es la energía, por ejemplo, del nombre Dan? Dan viene de la palabra Din. El nombre Dan puede ser muy bonito, pero para mi humilde opinión, el nombre Dan es muy duro. Es muy fuerte. Porque el significado del nombre Dan quiere decir justicia. Otro ejemplo. El nombre Yehoshua. Yehoshua, ¿qué quiere decir? Los Yehoshua, ¿cómo se llaman en español? Salvador. Porque, ¿de dónde viene la palabra Yehoshua, Salvador? Tu nombre en hebreo es Yehoshua. Porque decimos, Ana, Hashem, Oshiana. Ana, Adonay, Oshiana. ¿Qué es Oshiana? ¿Qué es Oshia? Sálvanos, por favor. Yehoshua quiere decir Salvador. Salvador, ¿cuál es la energía del nombre Salvador, del nombre Yehoshua? La energía es lo que significa el nombre. Es decir, trae salvación para muchas personas. Puedes utilizar tu nombre como energía para ser importante e influyente en salvación para muchas personas que te rodean. Quiere decir que el punto número uno, ¿qué le da la energía al nombre? Su significado, su traducción. Pero existe un punto número dos. ¿Qué otra cosa le da energía al nombre? ¿De qué depende la energía del nombre? No nada más del significado del mismo, sino, escúchenme bien a ver si me explico, sino de la intención y el consentimiento de en honor a quien se lo pusiste. Si de repente, por ejemplo, llega una persona y en el Brit Milah, ustedes saben que a los hombres el nombre se pone el día del Brit Milah. A las mujeres, por obvias razones, no hay Brit Milah. Y entonces, ¿dónde le ponen el nombre? Mira, es un error. Porque normalmente se pone el Shabbat, pero no necesariamente se tiene que poner el Shabbat. Si el señor, el papá del niño, va a subir al Sefer el lunes o va a subir el jueves, al Sefer Torah no te tienes que esperar a Shabbat para hacerlo. Pero puedes poner el nombre un día de semana, que subas al Sefer, echen dulces, que se le haga una fiestita, etc. Ya sean hombre o mujer, que le pongan el nombre. Si de repente llega una persona y dice, yo le voy a poner a mi hijo Michael. ¿Y por qué le vas a poner Michael? ¿Porque te gustó? Está bien, estás en tu derecho, adelante, no tengo ningún problema. Pero si él me dice, le voy a poner Michael a mi hijo, porque soy fan ferviente de Michael Jackson. De que está en su derecho a ponérselo, está en su derecho. Es el papá y él le va a poner el nombre que quiera. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuál será la energía de ese nombre Michael? Aunque Michael no tenga un significado como tal, porque no tiene traducción como tal, como Dan, como Rafael, como Joshua, etc. Los que dijimos, sí tiene una influencia. ¿Y de qué va a depender la influencia de ese nombre Michael? Dicen Jajamim. Cuando el papá piensa en honor a quien le está poniendo ese nombre, la influencia que recibe el nombre de este niño o de esta niña, es la influencia de ese ser a quien honor le pusieron ese nombre. Por lo menos, si hay alguien que le puso Michael en honor a Michael Jackson, espero que la única influencia que agarre es que sepa bailar bien. Pero, puede existir. La influencia es esa. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, ustedes saben que cuando la persona llega después de 120 años al cielo, hay muchas preguntas que Hashem hace antes de pasar al juicio final. Es decir, Dios tiene a la persona enfrente y le hace un cuestionario y posterior al cuestionario viene el dinagadol. Viene el juicio grande y final. ¿Cuáles preguntas hace Dios en ese cuestionario? El Talmud relata varias de las preguntas que hace Dios en ese cuestionario. ¿Cuáles son? Una, por ejemplo, Una de las preguntas es ¿Trabajaste, intercambiaste en tus negocios, behemuna, con fidelidad? Es decir, con honestidad, recto, derecho. ¿Fuiste honesto en los negocios? Pregunta número uno. Otra de las dos, otra de las preguntas que hace Hashem cuando la persona llega después de 120 años es ¿Kabata y Timla Torah? ¿Qué es Kabata y Timla Torah? ¿Fijaste tiempo para estudiar Torah? No dice, esto entre paréntesis, no dice la pregunta ¿Estudiaste Torah? No, no. ¿Qué dice? ¿Fijaste un tiempo para estudiar Torah? ¿Podrás contestar sí o no? Depende de lo que hayas hecho en este mundo. Otra. ¿Eh? Todos los que están aquí pueden decir que Kabata y Timla Torah. Correcto. Hazla, Gubarují, eso va a ser Zehud mío también. Kabata y Timla Torah, claro, todos los miércoles nueve y media yo iba y es mi hora fija, palomita. Otra de las preguntas que se hacen es si disfrutaste de las bendiciones que Dios te mandó en vida. Dios te mandó hijos. Dios te mandó una pareja. Dios te mandó casa. Dios te mandó un trabajo. Te mandó muchas bendiciones. ¿Supiste ser capaz de aprovecharlas, de disfrutarlas? Dios te lo pregunta apenas llegas al cielo. Todas estas preguntas que acabo de decir ahorita, las tres, ¿son preguntas importantes? Sí, son preguntas interesantes. Sí, si fuiste honesto, si fijaste tiempo para estudiar Torah, si de verdad fuiste capaz de disfrutar. Pero escuchen la cuarta. La cuarta pregunta es, ¿cómo te llamas? ¿Cómo que cómo me llamo? ¿No sabes cómo me llamo? ¿Cómo te llamas? Y entonces tienes que contestar. No sé si ustedes saben, pero existe una mitzvah, o existe una costumbre, más bien dicho, de que cada persona, hombre y mujer, tiene que decir diario su pasuk. ¿Qué quiere decir su pasuk? ¿Cada quien tiene un pasuk? Sí. ¿De qué depende el pasuk que tienes? Depende de tu nombre. Es decir, si yo me llamo Shaul, porque en hebreo me llamo Shaul, Shin, Aleph, Bav, Lamed, Shaul, mi pasuk tiene que contener, tiene que empezar con la primera letra de mi nombre, y tiene que acabar con la última letra de mi nombre. ¿Me expliqué? Por ejemplo, Shaul empieza con Shin, acaba con Lamed. ¿Cuál es mi pasuk que digo todos los días? Shalom, ya empezó con Shin. Shalom, Rab, Leo, Afe, Torateja, Ben, Lamo, Michol, termina con Lamed. Entonces tengo un pasuk que empieza con mi nombre, y que termina con la última letra de mi nombre. ¿Para qué es esto? ¿Para qué todos los días tengo que recordar un pasuk con mi nombre? Para que cuando llegues después de 120 años al cielo, no se te olvide tu nombre y sepas contestar esta pregunta. Pero la pregunta que les hago yo el día de hoy es, ¿qué pregunta es esa? ¿Qué pregunta es cómo te llamas? Dios sabe cómo te llamas. Vamos a dejar esta pregunta en el congelador, y al final de la conferencia, con el trayecto y las bases que formemos en la conferencia, vamos a entender cuál es el fondo y la verdadera intención de Dios al preguntarnos cuál es tu nombre. ¿Estamos? Ok. Hay nombres de personajes históricos judíos que fueron establecidos por las circunstancias, y hay otros nombres que fueron establecidos por el anhelo a futuro. Son dos cosas completamente distintas. Y voy a explicar. ¿Cuáles son los nombres históricos que fueron puestos y establecidos por las circunstancias que se pasaron del pasado? Vamos a llamarle así. Les explico. Por ejemplo, Moshe. Moshe fue un hombre que le fue puesto al mismo por una circunstancia que ya había pasado. ¿Por qué? Ustedes saben la historia. Moshe tenía tres meses de nacido. Había un decreto del faraón que todos los niños varones tenían que ser echados al río y los tienen que matar. Entonces, Yohebe, la mamá de Moshe, cuando lo tuvo, lo pudo esconder durante los primeros tres meses, pero después ya no lo podía esconder más. Le hizo una canastita y lo aventó al río, que Dios lo ayude, que a ver si hace el milagro. El río lo respetó. Moshe Rabenu fue salvado. ¿Por quién? Nada más y nada menos por la hija del faraón. La hija del faraón extendió su mano y lo sacó. Lo extrajo del agua. ¿Por qué el nombre de Moshe es Moshe? ¿Quién le puso Moshe? Nada más y nada menos la que le puso Moshe no fue su madre, Yohebe. La que le puso Moshe fue Batiá, la hija del faraón, a los tres meses de nacido. ¿Por qué? Kiminamai Meshitiu, que es Moshe, ya que del agua Meshitiu, Meshitiu quiere decir lo extraje. Entonces, por la circunstancia, por el suceso que pasó, de que lo extraje del agua, le puse Moshe. Moshe quiere decir extraído. Ahora pregunta a Chava, pregunta a Yoshua. Oye, pero eso fue a los tres meses. ¿Y qué tres meses no tenía nombre o qué? Por eso digo, ¿tres meses no tenía nombre o qué? ¿Qué nombre le puso la mamá, Yohebe, en el Brit Milá? Que cabe recalcar, que a Moshe no le hicieron Brit Milá. A Moshe nada más lo retocaron. Porque ya venía, está escrito en el Talmud, que Moshe ya venía a Mahul. Ya venía con el Brit Milá, hecho lo retocaron. Pero aunque sea que lo retocaron, ese día del retoque, le tienen que poner nombre, a los ocho días, no a los tres meses. ¿Cómo se llamaba Moshe? El Moshe, el Moshe, perdón. El nombre que le pusieron al Moshe que ustedes conocen, la mamá Yohebe, le puso Tubia. Que Tubia viene de la palabra Tob. Tob quiere decir bueno. Al final, el nombre que se quedó, ¿cuál es? Tubia o Moshe. ¿Cuál debería de ser la lógica? Porque el nombre original es Tubia, y no nada más por eso. Porque es el nombre que escogió la mamá biológica, no la mamá que crió a Moshe. Se los dejo de tarea. ¿Quién es una verdadera madre? La que lo hace nacer, y la que le da vida, biológicamente hablando, o la que lo hace crecer, la que lo cría, la que lo educa. Yo sé que en este caso, no fue culpa de Yohebe, como en otros casos donde abandonan. Pero al final de cuentas, vean qué respeto le dio Dios a Batia, que dejó su nombre, es decir, dejó el nombre que ella escogió, por el simple hecho de ella, no nada más rescatarlo, no, 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 por criarlo, por educarlo, la consideró también como su madre. Por lo tanto, se llama Moshe. Pero entonces, lo que yo quería sacar de aquí es, de que el nombre Moshe, ¿de dónde aparece? De una circunstancia que pasó. ¿Se les ocurre otro ejemplo? Yehudá, Yhudá, Yhudá. Muy bien, Yhudá, ¿por qué? Muy bien, Yhudá, ¿qué quiere decir? Talón. Todos los Jacobos que sepan de hoy en adelante, se llaman Talón. Después dicen, hola Talón, ¿cómo estás? Si se llama Yhudá, es Talón. Yhudá viene a la palabra, Akev, Talón. ¿De dónde le pusieron Akev, Talón, a Yhudá? ¿Por qué? Porque sabemos de que estaban en el mismo vientre, Esab y Jacob, y Jacob iba a salir primero para ser el primogénito, ¿y quién lo agarró? Esab y lo jaló para adentro otra vez, para él salir primero y ser el primogénito. ¿De dónde lo jaló? Del Akev, del Talón. Entonces le pusieron, Yhudá, por Talón. Otra, aparte de Yehudá, más fácil, Yhudá. Yhudá. ¿De dónde salió Yhudá? ¿Cuál fue la circunstancia de Yhudá? Muy bien, Sara tenía 90 años, Abraham tenía 99 años, no podían tener hijos, Sara era estéril durante 90 años, vino el ángel y le dijo, ¿sabes qué? Ya vas a tener hijos, ¿qué pasó? Zah, acá Sara. Se rió Sara burlonamente, cabe mencionar. ¿Por qué se burló? Por la edad. Por la edad, pero no por la edad de ella, ¿eh? Por la edad de él. Le dijo, ¿cómo va? Abraham tiene 99 años, ¿cómo va a poder tener un hijo? ¿Qué te pasa, Yhudá, ni como si ella está muy jovencita? Pero al final, se rió, cuando verdaderamente tuvo a Yzhak, ¿cómo le puso? A el bebé, ¿cómo le puso? Yzhak, porque ¿qué quiere decir Yzhak? Viene de la palabra Litzhok, Litzahek, que quiere decir reír, jugar, burlar. Entonces, estamos viendo, estos tres ejemplos, y hay más, pero estos tres muy particulares, que son Moshe, Yzhak, y Yacob, ¿por qué aparecieron estos nombres? Por una circunstancia que pasó, por eso le pusieron así. Sin embargo, existen otros nombres, que no son por las circunstancias que pasan, sino porque son el anhelo a futuro, que Dios tiene para ellos. Por ejemplo, voy a decir uno nada más, aunque hay varios, Abraham, ¿cómo se llamaba Abraham? Abraham. Mucha gente dice, ay, pues ni le cambió el nombre, nada más le aumentó una hey, y en vez de que suene Abraham, suena Abraham. ¿Qué cambio fue ese? El cambio es muy sustancial. ¿Cuál es el cambio? Que es Abraham, Av, Jamón, Am. Esa letra hey, hace que sea Jamón, Am. ¿Qué quiere decir Av, Amón, Am? Vas a ser padre, de naciones inmensas, de naciones grandes. Entonces, no fue el nombre que Dios le cambió, y que Dios le puso, no fue el nombre por una circunstancia del pasado, que así se lo puso, como en los otros casos, sino fue un anhelo a futuro, que tenía Dios para Abraham. Abraham, tú vas a ser a futuro padre de naciones, y por eso te vas a llamar Abraham. Ahora, ya entendimos esto. ¿Hay algún nombre que contenga a las dos? De pasado y futuro. Acabamos de ver ejemplos de nombres de circunstancias del pasado, y ya vimos ejemplo de nombre de anhelo a futuro. ¿Hay algún nombre que haya sido puesto porque fueron las dos? Es decir, por circunstancia del pasado y por anhelo a futuro. Dice mi esposa, pues si la conferencia se trata del nombre de Adán, pues tiene que ser Adán. Si no, ¿para qué venimos? ¿Sí? ¿Por qué Adán? ¿De dónde sacamos que el nombre de Adán fue puesto por circunstancia y por anhelo? Entonces, número uno, circunstancia, ¿por qué le puso Adán a Adán al primer hombre sobre la faz de la tierra? La circunstancia fue, ¿por qué de dónde lo creó? Lo creó de la tierra. Y como lo creó de la tierra, esa fue la circunstancia, como te creé de la tierra, pues entonces te vas a llamar Adán. ¿Cómo se dice tierra en hebreo? Adama. Entonces te vas a llamar a Madán por el simple hecho de la circunstancia que te creé de la tierra. Ahora, ¿cuál es, cuál es el anhelo a futuro? ¿Qué tiene que ver Am? ¿Am? ¿Que te lo comes? ¡Am! No, pueblo, de ahí salió un pueblo. ¿Pero qué tiene Am? ¿Dónde está Am? Adán. Adán al final del nombre. Ah, sí, también, al final del nombre. O A, al principio del nombre. Es jugando, ¿sabes? No, pues no, pues no. Se llama Adán, ¿no Am? A Éxelo. ¿Eh? ¿Cuál es el anhelo a futuro? Del nombre Adán. Escuchen bien. Adán viene de la tierra. La tierra, sí, pero está muy gacho. La tierra, para mi punto de vista, yo le llamo siempre a la tierra, que es la fábrica del potencial. ¿Por qué la tierra es la fábrica de los potenciales? Porque si tú, por ejemplo, agarras una semilla, de lo que fuese, y la dejas aquí en la mesa, ¿pasa algo con esa semilla? Nada más que qué. Se pudre, desaparece, se extermina. ¿Sacó su potencial? No, al revés, perdió todo su potencial. ¿Cuál es la única manera que esa semilla pueda sacar lo mejor de sí? Pueda sacar su máximo potencial. ¿Cuál es? Solamente adentro de la tierra. Cuando la metes adentro de la tierra, entonces esta semilla que está echada a perder y que no sirve aparentemente de nada, de pronto de la nada, la tierra hace que saque el máximo de su potencial. Y entonces ves un árbol, y ves ramas, y ves hojas, y ves manzanas, y ves naranjas, y ves guayabas, y ves etcétera. Entonces, ¿qué es la tierra? La tierra hace que todo lo que yace dentro de ella pueda sacar el máximo de su potencial. Dice Akadosh Baruj Hu, ¿sabes por qué a los seres humanos, y al primero sobre todo, le puse a Adán? No nada más por la circunstancia que lo cree de la tierra, sino por el anhelo que tengo yo de los seres humanos a futuro. ¿Cuál es el anhelo de Dios de cada uno de los seres humanos a futuro? ¿Qué espera Dios de ti? Que seas como la tierra. ¿Qué quiere decir que seas como la tierra? Que seas fabricante de potencial. Así como la tierra, todo lo que yace dentro de ella, hace sacar lo mejor de él, igual la persona, el ser humano, se llama Adán por eso. Porque tienes que ser tierra. Tienes que ser fabricante de potencial. Dios dice, el anhelo que tengo de ti, escuchen bien, el anhelo que tengo de ti no es que seas como el de al lado. No es que seas como Moshe, no es que seas como Abraham, no es que seas como Yael, no es que seas como nadie. El anhelo que tengo de ti es que seas tú mismo. ¿Qué quiere decir que sea yo mismo? Pues yo soy yo mismo. Entonces, ¿cómo quién quieres que sea? Claro. No nada más que seas como tú mismo, que seas la mejor versión de ti mismo. Y les voy a decir una cosa. Hay un libro que se llama, el Yalcuchimoní. Este libro, Yalcuchimoní, dice algo muy interesante. Hay una parte en la Torah, donde Dios, le da a Abraham Abino, o le encomienda a Abraham Abino, 10 pruebas. Unas aparentemente más fáciles, y otras más complicadas. Sin embargo, las 10 fueron pruebas extremas. Nada más y nada menos, una de esas 10 pruebas, para que vean el nivel, fue, sacrifica a tu hijo, que siempre quisiste tener, y nunca pudiste tener, hasta el final de tus días. Y ahí fue Abraham, y dijo, si Dios dice, ahí voy y lo mató. Al final sabemos, no lo mató, pero Dios quería ver, de qué estaba hecho Abraham. Esa era parte de la prueba. Cuando acaba Abraham, Abraham vino sus 10 pruebas, y la supera. Hay un versículo en la otra, que dice, Abraham, Abraham, Bayomer, M aquí. ¿Para qué le dice dos veces Abraham? En la Torah hay letras repetidas. No, palabras mucho menos. Dos veces, y le dijo, Dios Abraham, 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 Abraham. como cuando yo te llamo, y no me escuchas, Asaf, Asaf. Oye, pero Abraham si escuchaba, ¿para qué le llamó doble? Y esta parte, donde le llamó doble, ¿qué parte fue? Cuando Abraham vino, superó sus pruebas. ¿Para qué le llamó doble? Escuchen bien. Dice el Yalcuchimoní, que Hashem, cada vez que manda una Neshama al mundo, cada vez que manda un bebé al mundo, sea hombre, sea mujer, se queda arriba un molde tuyo. Vamos a decir, hace 35 años, me mandó a mí al mundo. Pero cuando me mandó a mí al mundo, dejó un molde de Raúl arriba. ¿De qué depende ese molde? ¿De qué está hecho ese molde? Ese molde está hecho de tu máximo potencial. Es decir, de lo que Dios sabe a dónde puedes llegar en tu vida, si aprovechas el máximo de tus herramientas. Entonces, cuando Raúl baja, ¿cuál es su trabajo en la vida durante 120 años? ¿De qué se trata su misión de vida? ¿De qué se trata? De acercarse lo más posible a la versión que tiene Dios de ti allá arriba. Para que cuando después de 120 años, regrese, y Dios va a poner a Raúl y a Raúl, después de 120 años, y va a decir, a ver qué tanto se parecen. A ver qué tanto logró el Raúl de abajo parecerse al Raúl de arriba. Y eso es con cada uno de nosotros. ¿Cómo se puede lograr asemejarse a ese molde? ¿Cuál es la única manera? Sacando tu máximo potencial. Sacando lo mejor de ti. Porque Dios, repito, no te va a preguntar por qué no fuiste como el de allá. Te va a preguntar por qué no fuiste la mejor versión tuya. Ahora entendemos por qué Dios le dijo a Abraham, Abraham doble. ¿Por qué? Porque cuando superó las 10 pruebas, dijo Dios, el Abraham que veo allá abajo, ya es igualito que el Abraham de aquí arriba. Ya lo logró. Abraham vino, no necesitó 120 años. Un poquito menos. Cuando Dios lo vio en este mundo que superó sus 10 pruebas, le dijo a Abraham, el Abraham de ahí, Abraham, ya es el Abraham de aquí. Este cuate se va directo al Canede. Este cuate ya cumplió su misión de vida. En otras palabras, nuestra misión de vida, ¿cuál es? Dar el máximo de nosotros. Tratar de sacar lo mejor de nosotros. Por eso Adam se llamó Adam. No nada más por la circunstancia de que se creó de la tierra. Por eso al principio de la clase les dije, seguro todos saben por qué se llama Adam. ¿Por qué? Porque lo creó de la tierra. Pero la profundidad es que hay nombres que son por circunstancia y hay nombres que son por anhelo. Y el nombre de Adam fueron por las dos. Por la circunstancia y por el anhelo al futuro. Adam es en español. Adam en hebreo no es nada. Se dice Adam. De hecho, ¿sabes qué? No, y todo el mundo le dice a Adam. No es nada más tú. De hecho, la diseñadora, una yeudía normal, me hace mis publicidades. Esta vez se tardó un chorro. ¿Por qué se tardó un chorro? Porque la primera que me sacó, ¿cómo decía? El origen del nombre era Adam. Y yo le mandé a Adam. Yo le mandé con M al final. Y cuando me lo manda, me lo manda con N. Le dije, oye, me lo mandaste mal. ¿Por qué? Le dije, le pusiste a Adam. Dice, no, Jajam, tú lo pusiste mal. Tú lo pusiste con M. Le dije, oye, ella creyó que yo me equivoqué y entonces me hizo el favor de corregirme. Me hizo el favor de corregir mi error. Zaku Baruch. Entonces tuve que esperar a que me lo vuelva a cambiar a ponerle M. Porque en español así le dicen, pero es un error grande porque Adam no quiere decir nada. Adam viene de la palabra Adamá. No dices, Baruchatá, Hashem, lo que uno, leja, hola, moré, pería, daná. Ahora preguntas tú, ¿por qué nadie le pone a sus hijos Adam? Pues porque no quieren. Pero yo sí conozco, yo sí conozco personas que sí le ponen Adam a sus hijos en Israel, como dice, hay muchos que se llaman Adam. Ahora, ¿cuál va a ser la influencia? Ustedes díganme del nombre Adam. Número uno, la influencia de Adamá Rishon, que es el personaje por quien se lo estás poniendo, porque yo creo que todos los que le ponen Adam a sus hijos, en quien piensan es hacer en honor a Adamá Rishon. Y número dos, tienen esa influencia de sacar el máximo de su potencial. Ahora les pregunté a la mitad de la clase y les dije que casi al final de la clase iba a responder. Solamente la dejamos en el congelador. La pregunta fue, ¿por qué Dios pregunta después de 120 años cómo te llamas? ¿Qué sentido tiene esa pregunta? Con lo que les acabo de explicar, ¿ya tienen respuesta o no? ¿Cuál es la intención de la pregunta cuando te dice cómo te llamas? Cuando te dice cómo te llamas, no es porque no sabe tu nombre. Cuando te dice cómo te llamas, es lograste alcanzar el máximo de tu potencial. El nombre que te puse aquí abajo es como el nombre que quedó aquí arriba o no? Entonces, ahora se convirtió, ¿eh? Eres capaz de llegar hasta acá. Tu nombre tenía esta influencia de llegar hasta acá y el destino que tenías que llegar era hasta acá. Ahora dime, ¿cómo te llamas? ¿Lograste ese potencial o te quedaste a la mitad o te quedaste a un cuarto o te quedaste a tres cuartos? Ahora esta pregunta de ser aparentemente insignificante, ahora la pregunta toma mucha relevancia igual que las otras preguntas que genera Dios en el cuestionario antes del juicio. Está escrito que los nombres son pequeñas profecías. Es decir, lo que se le ocurre al papá y lo que se le ocurre a la mamá, cómo le van a poner al niño, cómo le van a poner a la niña, es una pequeña profecía. Y los jajamim hemos visto historias maravillosas en Brit Milot que de pronto tenían pensado ponerle David, vamos a decir. Y por alguna razón en el momento del Brit Milat cuando Beikare Shemov Israel el muchacho, el papá del bebé dice Eduardo. Eduardo no, chafa. No, bueno, vamos a decir Eduardo. Oye, ¿de dónde? No sé. No sé, es como que me vino. Normalmente el cambio no es tan drástico. Algo similar le ponen. Ahí es cuando más cuenta te das que es una pequeña profecía. Sin embargo, siempre que le pones nombres son pequeñas profecías. Cuando en las comunidades que tenemos ponemos el nombre del papá y ponemos el nombre de la mamá, ponemos el nombre del suegro, el nombre de la suegra, la profecía ¿cuándo empieza? A partir del tercer bebé. A partir de que ya puedes escoger nombre. ¿Estamos? Ahora, la pregunta aquí es ¿qué pasa ya dijimos que los nombres tienen su energía? Ya sea por el significado o por la intención de en honor a quien lo pones o el personaje histórico judío por quien se lo pones. sin embargo, ¿qué pasa si mi papá tiene un nombre con una energía negativa? Con una energía fuerte. Pero es mi papá y la costumbre es de mi comunidad que si le pongo el nombre de los papás no con la comunidad de Ashkenazi que no le ponen. ¿Qué debo de hacer? ¿Debo poner el nombre o no? Por un lado no quiero ese nombre porque no tiene buena energía por lo que quieras y mandes. Pero por otro lado es mi papá. Entonces, muy bien, muchas personas dicen agrégale otro para compensar. O sea, vamos a decir que mi papá se llama Dan. Ya dijimos que Dan es energía fuerte es de justicia. Está bonito, está cool el nombre pero la energía no es muy bonita. Pero mi papá se llama Dan y entonces le tengo que dar cabot. ¿Qué tengo que hacer? Según ustedes hay que ponerle Dan. Yo le pondría si es para compensar yo le pondría Ramón. Dan Ramón. Porque Ramón es Rahamim. Y si quiero compensar el Dan ¿con qué lo compensó? Pues Rahamim. Nada más que sí está muy gacho el nombre. Dan Rahamim. Otro Dan. Como el hijo de Jacob se llama Dan por ese pensamiento. Ahora escuchen bien. Real no necesitan poner otro nombre. Hay muchas personas que hacen eso. No es necesario ¿por qué lo digo? Está escrito en un libro que se llama Baita de Yehudí que es escrito por Rapincus que dice que cuando la persona logra darle satisfacciones a sus padres o a sus suegros que al final son los padres de su esposa o de su esposo depende de quién ¿no? Pero cuando la persona logra dar satisfacción a sus padres honor y respeto es la mitzvah o de las mitzvot más grandes que puede hacer. y por lo tanto ustedes saben que cada mitzvah genera energía generan ángeles cada mitzvah genera un angelito y una energía la mitzvah de Kibud Abahem genera la energía más grande dice Rapincus que una persona pueda tener por lo tanto a pesar que el nombre del papá o de la mamá por sí mismo no tenga muy buena energía por el simple hecho de yo cumplir la mitzvah de ponerle como mi papá como mi mamá como mi suegro como mi suegra esa energía es superior es mayor es más poderosa a la energía del nombre en sí por lo tanto la energía que se sobrepone es la de la mitzvah y no la de la no la del nombre por lo tanto ya contesté si la energía no es buena del nombre tengo que ponerle como mi papá como mi mamá o no sí ¿por qué? porque la energía de la mitzvah es lo que le va a ayudar al bebé a crecer increíble ¿cuál es la prueba que trae Rapincus? el sandak está escrito que el sandak es el que se siente en la silla a la hora del brit milah le da influencia directa al bebé para su crecimiento en su esencia en su ser por eso la alha dice que hay que buscar un sandak digno para tus hijos para que la influencia de este sandak digno le pase al bebé no le pongas un sandak indigno porque Shema pobrecito bebé ¿qué pasa si el papá o el suegro de uno que le toca hacer sandak no es una persona muy digna? hay más personas dignas es más vino a México el Rishon Letzion rabino principal de Israel Jajam Ishaq Yosef el hijo de Jajam Badiah Yosef vino a México y da la casualidad que en esa semana que estuvo en México hubo un brit milah el martes y lo invitaron al Jajam y el Jajam dice ¿qué crees? justo a esa hora tengo espacio si voy le dicen no seas tonto dale el sandak tú sabes lo que es eso imagínate lo que va a hacer que sea sandak de tu hijo impresionante si es el tercero en adelante ¿lo piensas? no no lo piensas ¿qué pasa si es el primero o el segundo? ¿qué debes de hacer? ¿qué debes de hacer? está el Rishol Etzion aquí está es más no está en México está en el Brit Milah está ahí en el Cris ahí lo vas a tener siéntalo en la silla papá imagínate ya nada más para la foto que cuando crezca el niño le digas mira quién te cargó se va a Israel está de locos pero el papá dice oye yo nunca he sido sandak es mi primera vez ¿cómo me lo vas a quitar? ¿qué te pasa? o sea toda la vida acostumbramos yo esperé toda mi vida a ser abuelo para sentarme yo se lo di a mi papá y a mi suegro y yo quería sentarme ¿qué debes de hacer? oye pero la verdad la verdad la verdad por más digno que sea el papá el jajá mis hay yo se ves 10 veces más digno y entonces piensa en tu hijo porque va a ser digno para la influencia piensa en tu hijo dáselo al Rishol Etzion dice Jaime el señor al papá ¿por qué? ¿por qué? así como en el nombre lo dije que la influencia de ponerle el nombre le da esa energía más poderosa igual aquí de ahí los acarrapincos quiere decir aunque tengas al hombre más digno si la costumbre y tu papá está esperando a que sea él el sandak no se la quites dásela ah pero hay uno más digno si puede ser que sea más digno pero que crees la mitzvah de alegría que le estoy dando a mi papá y de respeto que le estoy dando a mi papá es más influencia positiva que cualquier rabino de cualquier lugar del mundo si tu papá te dice dáselo te voy a decir la verdad legalmente abse majal al que bodó que bodó majul ¿está bien? seguimos no es cierto te voy a decir se quedó así como ay no entendí pero me da pena decirle que no entendí chava abse majal al que bodó que bodó majul esa es la laja un padre que perdona su honor su honor está perdonado no dice que le faltes al respeto dice que perdona su honor es decir perdona el hecho de que no le des este honor en cualquier cosa no nada más en sadak su honor es perdonado es decir que legalmente si tu papá te pide no me lo des dáselo a él yo quiero que se lo des a él se lo puedes dar a él si yo fuera no se lo doy y se lo doy a mi papá aunque la laja me permite se lo doy a mi jefe porque porque adentro 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 de él si yo se lo doy quiere ser él y le va a dar el gusto de aquí al shamaim y te digo la prueba justo hoy en la mañana estaba volando con una señora del tema de los nombres me dijo toda mi vida le dije a mi hija que si tiene una niña que no le ponga como yo como se llama es que no la quiero balconear si el nombre está medio gacho la verdad es que si está muy gacho es como es que no la quiero ventanear porque si escucha la grabación va a decir ay ya me ventaneaste en frente de todo el mundo no pero si es un hombre gacho ¿está bien? ¿acordas? ok entonces se los digo no es cierto no me incites ya voy tengo que terminar hijo shema ya me pasé toda mi vida le dije que no que no que no que no que no que no mi hija no mamá si 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 cuando nació la hija cuando nació la hija le puso en contra de la voluntad de su madre y le puso su nombre y la señora se acercó conmigo y me dice no sabes lo que se siente tener una nieta a tu nombre aunque 30 años de mi vida estuve muele y muele no le pongas no le pongas no le pongas no le pongas ya que le pusieron aunque sigo diciendo que mi nombre es feo sigo diciéndolo con todo y todo cuando le puso mi nombre le dio una alegría que ni yo sabía que existía y cada vez que veo esa niña es mi luz es mi sol es mi todo por lo tanto si mi papá me dice dáselo la alaja me permite dárselo yo se lo doy a mi jefe y esa alegría que le voy a dar va a ser la mejor influencia para el bebé por lo tanto hablamos de muchos temas en la conferencia para construir bases y llegar nada más al punto final de que todos nos podemos llamar Raúl Eduardo Chava Jaime Andrea Amy Salo Joyce me salto nada más los que no me sé su nombre etcétera etcétera y todos somos Adán porque todos venimos del origen de Adán hasta las mujeres de donde vienen de Adán todos somos Adán al margen del sobrenombre que tengamos cada quien todos somos Adán porque nos llamamos Adán porque somos fábrica de potencial empecemos a fabricar nuestro propio potencial y ser la mejor versión de nosotros mismos buenas noches muchas gracias 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 ¡Gracias!